¿Ya están listas? Perdón, chicas. ¡Fuerte aplauso, chicos! Uno, DJ. Arrétate, DJ. ¡Esos palmas, chicos! ¡Palmas! 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 Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El canto no sabía dar al saxofón Y que no le sonaba duras al trombón Mar y batería se decían bajar Y toda la clase se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47, digo el 23 Oye, médico, a ti vamos a bailar Corrieron a bailar el rock El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock ¡Palmas! 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 Un amargado no quiso bailar Se fue a un rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para posar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El rock me dijo al barrio es mi oportunidad No hay quien me vea y me puedo pelar No hay quien me vea y me puedo pelar Vos lo que quieres pero yo no voy Yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock ¡Fuerte el aplauso para los chicos de primer grado! 소모